Hola, soy Aline de la Macorra y en la cápsula del día de hoy hablaremos sobre campañas oficiales. ¿A qué se refieren las campañas? Pues son las estrategias específicamente diseñadas y ejecutadas en los medios de comunicación para obtener objetivos. Los mensajes de las campañas oficiales se construyen pensando en que impacten a la población de una forma clara y duradera. Hay campañas políticas de promoción del medio ambiente, campañas de protección de animales, campañas de salud. ¿Tú te recuerdas de alguna campaña de cuando eras niño? ¿Por qué la recuerdas? ¿Qué hizo que se grabara en tus recuerdos? Yo te voy a contar una campaña que fue hace mucho, cuando yo era joven. Fue cuando en 1982 hicieron este anuncio para la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor. Ya llovió, ¿verdad? ¿Y qué crees? Nunca se me olvidará ese número. 5688722. ¿Te fijas cómo en esa época los números de teléfono tenían siete números? Bueno, ahora le agregamos tres más en la Ciudad de México. Si quieres saber el teléfono de la Profeco es 555-5688722. Para marcarlo, solo recuerdo la cancioncita. ¿Te fijas cómo esa fue una buena campaña? Bueno, no. Fue una excelente campaña. ¿Te imaginas todos los años que fue y me recuerdo? Te voy a platicar ahora de otra campaña. Fíjate en estos carteles que promueven la lectura. ¿De qué nos hablan? ¿Estás de acuerdo con ese mensaje? ¿Crees que leer puede incidir positivamente en las relaciones interpersonales? Yo sí. Leer nos permite entender algunas emociones y relaciones con otros, sobre lo que dicen, lo que viven los personajes y a nosotros se nos clarifican cosas, descubrir cosas que no teníamos tan claras. Entonces promover la lectura es algo padre. Y también promueve nuestra imaginación, ¿no? Entonces estamos de acuerdo que la lectura promueve las relaciones interpersonales. Fíjate en esta entrada de videos que en el COLIG, que es el Comité de la Cámara Nacional de la Industria Editorial, en noviembre del 2020, hizo para fomentar actividades de lectura. Como podrás ver en los ejemplos que te puse, hay campañas más visuales, otras más textuales y otras musicales, como la que te conté de Profeco, que es lo que yo más recuerdo de ella, francamente, es la música. Una campaña utiliza diversos lenguajes y cuando utiliza diversos lenguajes, alguno de ellos nos atrapa y se queda en nuestro imaginario. Entonces es muy importante usar lenguaje persuasivo para que convenza al otro, una música pegajosa, en fin, fijarnos en todas las cuestiones. También utiliza recursos retóricos como rimas, lemas y metáforas. Por cierto, si quieres saber más sobre metáforas, te invito a que veas el video de poesía. Espero que esa cápsula y todas te ayuden a hacer tus campañas. ¿Por qué no haces una campaña y me cuentas sobre ella? Sería sensacional. ¡Hasta la próxima!